Hola amigos, bienvenidos a otro video. Hoy día 16 de julio, se estará lanzando el accesorio de la valquiría alada negro púrpura, completamente gratis. Y nos lo traen nuestro gran amigo Red D, en colaboración con Astra. Y lo estarán lanzando, a las 6 pm horario del este. Deberemos estar atentos al discord de uno de ellos, porque nos estarán mandando el link del accesorio, minutos antes de su lanzamiento para poder reclamarlo. Que tengan mucha suerte amigos. Si gustas, puedes unirte a los directos que hacemos todos los días. Recuerda darle like, suscribirte a nuestro canal, y activar la campanita para más noticias.